Hola, soy nuevamente JotfCoyoteF1 y bueno, en esta ocasión les estoy trayendo otro video review acerca de mis Transformers y bueno, en esta ocasión como pueden ver les traigo a Transformers Dark of the Moon Air Raid clase deluxe y bueno, voy a dejar la cámara y aquí estamos, bueno, que les puedo decir sobre esta figura bueno, esta figura yo me la compré para mi cumpleaños junto con otra más pequeña que es el Mechatron Cyberverse también de Dark of the Moon y también me compré este, bueno como pueden ver se convierte en un su modo vehículo es un avión de carga color verde como pueden ver es de color verde, color plateado y color negro y podrán, por ejemplo, entre sus detalles podemos ver la nariz del avión las ventanas de la cabina vamos a hacer un acercamiento ahí pueden ver ahí pueden ver el símbolo Autobot en color plateado también aquí tiene las turbinas y también pueden ver los trenes de aterrizaje y también pueden ver los trenes de aterrizaje por ejemplo, ninguna de estas ruedas son ahí tiene los trenes de aterrizaje las ruedas no son no se mueven y la figura no rueda porque las ruedas son estática ya está, podemos esconderlos además aquí está su arma MECTEC que como pueden ver es un escudo de defensa y si empujamos aquí esta pieza si la empujamos se convierte en un cañón y además ahí tiene un puerto MECTEC que es donde podemos introducir el arma y y también podemos ponerla podemos instalarla también acá Y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a doblar las dos de las tres alas traseras ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir estos paneles también abrimos los paneles de acá adelante ahora movemos movemos esta pieza y eso nos da y eso nos da la oportunidad de sacar las piernas nos da la oportunidad de sacar las piernas bajamos los talones alineamos los paneles ahora vamos con las alas las movemos y las movemos hacia arriba y bajamos el brazo el brazo izquierdo también bajamos este otro brazo también bajamos este otro brazo y ahora vamos a levantar hay que sacar primero el el tren de aterrizaje levantamos la cabina y eso y ahora vamos a repetir el paso una vez más eso nos permite sacar la cabeza y aquí tienen amigos y amigas a S-Raid de Transformers Dark of the Moon en su modo robot y bueno una cosa la cosa que a mí más me gusta de esta figura es que como pueden ver las alas levantadas a mí me recuerda a los a mí me recuerda a los insecticons de generación 1 con las alas levantadas y además me voy a hacer un acercamiento a su cara podemos ver que ahí encima de la cabeza tiene una especie de cresta robótica igual que a los gallos y pueden darse cuenta que la mano tiene un hoyo tiene un hoyo que es donde podemos ponerle su arma que también puede sostenerla en su mano y además podemos y aquí también puede sostener su mectec y ahora vamos a hacer una comparación por ejemplo para un pequeño comparativo aquí está junto a landmine de Cybertron bueno ambos son clases deluxe y están exactamente en el mismo tamaño como ustedes pueden ver y ahora otro comparativo más ahora en esta ocasión con una más grande una clase ultra por ejemplo scavenger de transformers armada podrán darse cuenta que scavenger este más tamaño que el raid bueno una cosa que yo sé de esta figura es que yo me acuerdo que hubo un yo me acuerdo que este nombre fue extraído de uno de los fue extraído uno de uno de los como decirlo así de uno de los aerial bots que eran de generación uno pero el diseño no tiene nada que ver pero la figura en todo caso me encanta demasiado recomendarlo bueno si alguien desea adquirir esta figura lo puede adquirir se lo recomiendo especialmente a los fanáticos de dark of the moon y bueno con esto yo me despido ya no tengo nada más que decir soy tf coyote tf1 nos vemos en otro video review cambio y fuera que estén todos super bien